Música Bueno chicos la verdad es que estamos en un mega gameplay secreto Tamada yo que secreto Bueno chicos estamos en un mega gameplay Jugando Skywars solo, que es solitario, sin teams, sin hackers Este es el sector más limpio de hackers que hay en el universo Pechabalada Vamos con los Skywars P Compañeros estamos en esta mega partida A ver si la ganamos Porque la verdad es que no me gusta perder A ver ¿Sabes Iyu? ¿Sabes lo que te digo Iyu? Es que bueno vamos a reventar todo el que se me venga Más asustado ¿Sabes? Más asustado A ver si se viene alguien y lo va a reventar el cubo de chaval Oye si Vamos le vamos a poner este hamburgueso Creo que era una hamburguesa Vamos a poner la hamburguesa Niño rato Para que niño rata Ayuda Acá hay un men Resteo papu Amo niño A que se acabe el filipollas Este men no se muere Es que estoy disparando flecha por flecha A ver si es que Que win Vamos a ver este hombre A ver ¡Hombre! Me estás caído un poquito Chavalada Joder me cago Al final me ha toco Put ¿Qué conseguían el mega gameplay secreto? Puta que es secreto Oh La verdad es que es mega secreto Y nadie lo puede ver Porque Yo se lo estoy transmitiendo esto en vivo En única vez Nadie lo va a grabar En mega gameplay secreto Y después eliminaré este gameplay en 8 horas Es el tiempo justo Que tienen que estar viendo este video Si no voy a eliminar el canal Elimino A la Tengo un poquito Elimino el canal de YouTube Correcto ¡Uy va! ¡Queda vuelto! Ah que lo Sí Sí ¡Aaah! Chicos como ustedes ya sabrán Yo tengo cards P Por eso soy tan pro en estas partidas Siempre gano Y ustedes no me ven ganando P Porque quiero hacer el video más salchante Porque digan ¡Uff! ¡No! ¡Que no! Pero en realidad soy probazo P Soy el más pro del Minecraft Ahí en la lista de jugadores probazos Salgo yo en el primero Sí P Yo salgo Primero Esa lista que ni siquiera existe Pero igual yo me la acabo de inventar Mega gameplay secreto Mega gameplay secreto Es hacker Es hacker Es hacker El hombre Es hacker Es hacker Como yo Como mi amigo Es que mi lugar No soy inventado No soy rival para mí Y mi proacidad Ahora vamos a ver si tenía algo interesante No sé por qué me pongo Bueno Sí la uso Pero no sé usarla Sabes O sea La hago de postureos Sabes La uso de la caña Como de postureo Joder hombre Que si hay hackers Te preguntan Si hay hackers en Cubecraft Hombre Yo pregunto Yo respondería que no Que no Que no muchos No demasiado P Mola y mola Güeputa Es que soy demasiado pro P Nadie puede ganarme conmigo Nadie puede conmigo Soy el mejor probazo del mundo Y creo que se me escucha Un mejor Que antes Con este Con el micro Ok Antes creo que se me escuchaba Igualito Pero igual No 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 Soy el puto amo Del Minecraft Seguimos en su mega gameplay Secreto La madre Qué buen Mega gameplay Secreto No sé por qué no hacía gameplay Hace tiempo Paso Joder Este hombre Sí que es Sí que es Gilipolle Gilipolle Sí que es Es ¿Cuál es la palabra? Es la puta palabra Es inteligente Sí, sí, sí Inteligente Es lo que yo no soy No se me cuesta tanto decirlo ¿Sabes? Este hombre Pero se lleva todo el botín ¿Sabes? Yo decimos que está ahí Ahí Recteando la gente Que estoy tomando vino ¿Qué haces Gilipolle? Hombre Que tengo las putas escaleras Ven para acá Hijo de puta ¿Eh? Hombre Que me vienen por la espalda Coño Ya Corre Coño Que soy tocadísimo Voy a irme por arriba Y que no me pillen Sí No hablas como Español Men Que después se te pega A ver A ver Si hay alguien Bien, bien Y puedo ir Reventarlo Pero no tengo No tengo ¡Hombre! Que si hay hackers Me dicen luego Que si hay hackers Tu sistema hacker Que no ¿Sabes? A ver No Buen chico Buen chico Nuestra mega gente Y secreto Concluy en este mega mapa Que se llama Temple Templo Templo De De los templos Mi compañero Ok Vamos a ver Este cajón Ok Compañeros Estamos bien Vamos a reventar Este hombre Ahí Hombre Si shifteas También podría ser Una buena Cosa ¿Eh? No es por Decir malas cosas ¡Mole, mole, mole! ¡Mole, mule! ¡Mole, mule! Toma, toma Todo lo tuyo Estupiva Coja ¡Toma ahí! Y eso Me quedo A Casi Full corazones Dios Ahí han hecho Un cañón Porque he dejado El gilipollas Se cae Es que Es gilipollas Es que Es tonto Es tonto Mijo ¿Sabes? No sé Si ustedes Lo verán Pero yo veo Acá los FPS Que tengo ahora Con el Fraps Hombre Uy, va Men Pero ¿Tú qué le pasa? Hombre Que yo estoy acá Grabando Tranquilamente Y tú me matas Chicos Hoy ya había Este Pues Como se me escuchaba Muy Muy Caca Este Mi micro Este Antes Pues lo que yo estaba haciendo Es Esté viendo programas Para Grabar la voz Y entonces Me los comentario Yo me había descargado El programa Y todavía no lo había instalado Pero después de ver los comentarios Y dicen Que eso es un virus Me había descargado Cinco programas Entonces Yo Con Yo acojona Así La verdad no entiendo Por qué les cuento mi vida Pero igual Que a mí me gusta mi vida Pues lo que iba diciendo Que yo con Miedo Pues lo que hice Es decir O sea Eliminar el programa De por sí Ya lo eliminé O sea El día va a ser Papele de reciclaje Y ahí está Ya se eliminó El 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 Programa Y yo Estoy asustado Ahí Viendo videos Como arreglar El Lo que sé Ayuda Ay Un video que se llama Ayuda Como Este Yo que sé Del Micro Entonces Yo Haciendo esos pasos Lo que pasó Es que Pues Deshabilité El micro De por sí Que ya tienen La laptop Y entonces Pues Como que Sabes O sea Como que Des Bueno Lo que iba diciendo Que como que Desapareció Hombre Eres hacker ¿No? Como que Desapareció Y entonces Yo me Tenía un Mundo Más 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 Chicos Que me Están Están Más 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 Por eso Del Micro Y pues Al final No sé Cómo Pero Le di Clic Derecho Por accidente Donde Donde No había Nada Para nada Entonces Me doy Cuenta Que ahí Justo Dice Que Se va Mostrar Este Este Cosas Deshabilitadas Algo así Y yo le di Aparece el Piche Micro Que Gilipollas Que soy Que Soy Con Paco Pero De narices ¿Sabes? Soy Más Con Alguien Estuvo acá No es Por nada Pero Parece Que Alguien Estuvo Acá Ok 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 Manzanas Doradas No sé Por qué Pero Me encanta El pinche Diseño Que le han Puesto Las Manzanas Doradas En Este Texture Pack Yo Creo Que Un montón De Person Ya Cuando Se De Este Texture Pack Si no Pues Tentar Dejar La Descripción A Ver Si Me Dejan Vamos A Este Hacker Con Hombre Hombre Que Me Va A Matar Con Una Puta Zanahoria Tú A Ver Vamos A Matarlo Al Hacker Este Rich No Sé Qué Mira Mira Está Subiendo Al Hacker Este Como Le Gusta Subir Al Hacker Este Mere 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 Pero Tú Cuanto Empuja Este Hombre A A Ver Hacker Que Venga Pa' Acá Hacker Vete He hecho Una mierda Eres Tú Eres Un Hacker Pero Míralo Es Que Te Tengo En Puto Video Es Que Voy A Subir Esta Pinche Parte Del Video Calle Tío C Ha 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 Hombre Le Acabo De Ya Pues Y Bueno Le Acabo De Matar El Hacker Ya Pues Le Sabes Que No Te Escuchan Experimento Social Pero Sabes Que Se Te Escucha Muy Bajito Y eso se ha escuchado un poco fuerte Pero Igual este Voy a agarrar esta Hombre que te has jodido Bueno lo que iba diciendo es que iba a agarrar esta parte Del video para subirlo Al cube lag Al cube hack Osea porque Yo tengo acá mi Tick hard, cube crack Y no me he portado Pero yo que soy el pinche parkourista Bueno, bueno, bueno No, es que va a morir Está más claro que el agua Estamos en el mega mapa Y hay un caño No, cañapi Pinche cañapi No mames Vamos a reventarlo Y si no es hacker lo reventamos Si es hacker Me cago en... Pues sale, creo que ya ha muerto el men este El cañapi Joder Si quieres puto pes... Conseguimos en este mega gameplay secreto Que nadie lo va a ver Porque lo voy a poner en privado En privado.com No, en privado ¿Sabes lo privado? ¿Sabes? Bueno, este... No sé por qué gente tan pesada en este servidor Que sí Primero están los hackers Luego los teams Y el último Están los... 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 Pingueros estos Que no sé si se llaman pingueros Oye, que sé Por... Los que te tocan y te mandan a volar A... 180 kilómetros por hora Mi momo de la net Que me muero Ayuda Help me Me parece un... No Es que pensé que habían... Quitado las setas Pero como que no, eh Hombre, voy chetado Voy overpower it Así que... Mira, mira Ahí hay uno Podría matarlo Vamos a ir a por el cemento Vamos a por este man Hombre, te voy a... Dar todos los tuyos Mira, mira El team Es el team pesado ese Hombre Un team de un hacker Y un... No, no era hacker No, no, no Se ha humido mínimamente Pero no era hacker Hombre, ahí dicen Me maté al hacker Que yo sé Yo qué sé Acá hay hackers también Hombre Que si quieres que van a caer En tu mierda la trampa Me caen Vamos a coger un pico de acá Que no se dejan nada Estos nombres Compañero Hombre, se ha dejado un pico Aunque sea tú Hombre Van a venir el hacker Pues Hombre En... Incluso meses Van a venir el puto hacker Porque Los de Cubecraft Ya les mandado Hace como Como diez días No, diez días no Como hace días Les había mandado Un report Se había reportado Un hacker Todavía no lo banean Siguen las partidas Oh Ya No no lo banean Son... Como... ... bueno chicos acabo de ver que pues la parte ya lamentas que la anterior parte no se escucha un poco pero bueno no sé qué pasó ahí pero bueno acabo de ver el vídeo ya creo que a mucho 15 minutos para un vídeo porque es el vídeo es el like, compártelo y no es lo que es este vídeo y chao y no hay ganan otra puta partida porque soy aquí me he dejado pues chicos para que el vídeo sea más alucinante me he dejado pues chicos, bueno chao y 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